Primera pregunta, tú de... ¿Tienes? He trabajado muy poco, hemos tenido tal vez un par de días en el cual hemos empezado a trabajar y planear más bien el míster, el partido contra Santos. En la otra cuestión, somos conscientes de que hay que trabajar mucho, que hay que mejorar muchas cosas, aspectos importantes en el funcionamiento colectivo e individual de cada uno de nosotros y ya se irá viendo el estilo, vayan avanzando las jornadas de lo que quiere plasmar el míster aquí con nosotros. Gracias. Siguiente pregunta, servicio informativo en deporte. Gracias, Ana. Buen día para todos. Buenas tardes, estimado. Hoy, Luis, ¿para qué está esta América con este cambio de entrenador? Ustedes ya van tres fechas, van poco a poco, pues van arrancando bien, más allá de que el entrenador ha dicho que el nivel futbolístico todavía no llega a lo que él pretende. Pero, ¿tú cómo ves en estos tres primeros juegos qué tanto ha avanzado en lo futbolístico y qué podemos esperar de ustedes también para el partido de Santos? ¿Qué nos puedes decir también de este encuentro que va a haber el próximo domingo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, te puedo ser muy puntual y muy directo. Sinceramente, lo más seguro es que con el pasar de las fechas vamos a ir mejorando partido a partido. Te voy a decir, no es una justificación, pero la realidad es de que no tuvimos como tal una pretemporada, no tuvimos partidos de preparación y es lógico que estamos empapándonos de todo lo que nos está pidiendo el profe, el míster. Y ya con la soltura que vayamos teniendo todos los compañeros y conjugándonos a su vez como equipo, como grupo, y podamos plasmarlo dentro del terreno de juego, con esa soltura a la que me estoy refiriendo, va a ser importante el poder encontrar ese equilibrio en todas nuestras líneas y que evidentemente podamos ir potenciando cada quien sus virtudes y ponerlas a disposición del equipo. Gracias. Gracias, Luis. Y es bien digital. Hola, Luis. Buenas tardes, Ricardo Cariño. Preguntarte, en este arranque de torneo se han visto pocos goles de parte del equipo, pero especialmente de los delanteros. En los últimos dos meses solamente un gol de un centro delantero que fue Roger Martínez. ¿A qué lo atribuyes? ¿Qué pasa con la situación de los delanteros en América sabiendo que tienen a Viñas, que tienen a Henry, que tienen a Roger, que son jugadores importantes a nivel liga? Hola, ¿cómo estás? Es sin duda un trabajo colectivo, un trabajo en equipo en el cual somos conscientes que tenemos que hacerle llegar más pelotas y surtirlos de balones dentro del área para que puedan concretar ellos jugadas de gol. Digo, a veces uno entra en una racha positiva o negativa, pero más allá de todo eso estamos conscientes de que tenemos que trabajar más fuerte y sobre todo hacerle llegar un poquito más limpia la pelota a ellos para que puedan ser más determinantes dentro del área. Y también algo que pasa en los equipos es de que también el bloque lo estamos trabajando de una manera importante, una manera en la cual yo no tengo duda que si llegamos a hacerlo de una manera más fina podamos ser más equilibrados en todos los aspectos y sobre todo tal vez nos haga falta tomar una mejor decisión en el último toque para poder profundizar tal vez un poquito más y poder generar más oportunidades de gol y sobre todo subtítulos de balones a nuestros delanteros que es importante que ellos también anden bien para que el equipo lo pueda estar. Gracias. Excelsior. El Excelsior. No, es que siento que no se escucha. Ya, ya. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, perfecto. Muchas gracias, Ana. Perdóname, Luis. Un gusto saludarte a Alejandro Sueña de Grupo Imagen. Preguntarte acerca de cómo has visto el cambio respecto a lo que hacían con Miguel Herrera, a lo que hacen con Santiago, cómo ha sido el cambio. Les ha quedado muy pesado el entrenamiento, los entrenamientos que han estado manejando. ¿Cómo ves esta etapa? Pues nos estamos conociendo, estamos empapándonos de lo que él nos está pidiendo, de las cosas tácticas que tenemos que plasmar dentro del terreno de juego. Hacer una comparación, una comparativa, a mí nunca me ha gustado. Lo que sí te puedo decir que son dos grandes y excelentes entrenadores. Pero hoy en día tenemos que enfocarnos mucho en lo que él nos está pidiendo para de a poco ir sumando mejores actuaciones para el equipo, para cada uno de nosotros y sobre todo ser un equipo mucho más competitivo en todos los aspectos. Muchas gracias. Gracias, Milenio. ¿Qué tal? Gracias, Anita. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Eugenio Robles, de Grupo Milenio. Un gusto saludarte. Luis, comentas que poco a poco van a ir conociendo y empapándose más de la idea de Santiago Solari. El fútbol mexicano no te concede treguas. Después, una semana, empiezas a perder puntos y esos puntos pueden dejarte fuera de una liguilla directa o de un repechaje. Esta América, con este plantel que tienen, con este conocimiento que están teniendo apenas del entrenador, ¿para qué lo ves? Porque hay equipos que vemos más sólidos de repente, como lo son Monterrey, como lo es Tigres, como lo es León. ¿Para qué está esta América realmente, Luis? Esta América está para competir en cualquier cancha contra cualquier equipo. Siempre es y debe ser un equipo protagonista, un equipo que siempre esté disputando finales y no tengo duda de que va a ser así. Tú acabas de mencionar algo importante que es ganar puntos y el equipo lo ha estado haciendo pese a las circunstancias, pese a todo lo demás. Acabas de mencionar equipos que se te hacen a ti más fuertes, más sólidos, tal vez. Pero tal vez tenga algo que ver con que ellos también tuvieron una mejor preparación, tuvieron una pretemporadura tal vez que nosotros, pero no es una excusa, al contrario, nos motiva a nosotros a ver que pese a las adversidades, estamos sacando adelante los partidos y sobre todo que estamos consiguiendo triunfos y puntos importantes. Y en este caso sabemos que vamos a enfrentar un rival bastante complicado este fin de semana, pero tenemos los argumentos suficientes, la calidad futbolística y humana como para poder competir y sobre todo traernos los puntos que necesitamos y que queremos tener para mantener al equipo en los primeros puestos. Siguiente pregunta, W Radio. Gracias Ana, Luis. Saluda a Cristian Moya, fuerte abrazo. Preguntarte, sobre todo sin hacer comparativas, pero ¿cómo ha vivido el grupo, la competencia interna? Normalmente hasta nosotros fuera del club, antes era más fácil saber el once un par de días antes, pero ahora es bastante complicado, parece que les dan las reinicciones en la charla previa. ¿Cómo es la competencia interna, Luis? Es muy fuerte, es algo fundamental que sea así, la competencia interna siempre hace que el nivel futbolístico individual y colectivo se incremente, digo, por el mismo roce, por las mismas ganas e intención de quererte hacer del puesto titular. No hay momento alguno en el cual puedas relajarte, esa palabra no cabe aquí, sabemos de la exigencia de la institución y más allá de todo eso, de que todos los compañeros están bien metidos, están comprometidos y dan el extra en cada entrenamiento para poder levantar la mano y ser del agrado del míster y ser tomados en cuenta. Como algo que tú mencionas, es un punto que lo puedes tomar a favor para bien en tu persona y en el nivel que puedas demostrar, porque en ningún momento... Y tienes que estar preparado mentalmente, físicamente y técnicamente como para poder resolver si te llega a tocar, pero para eso estamos trabajando, estamos haciéndolo muy bien, y creo que a lo que yo percibo, el míster y el cuerpo técnico están contentos con ello y por la manera en la cual se trabaja, con esa intensidad y con esas ganas de querer trascender y sobre todo de mantener el equipo donde debe estar, que es en la punta. Gracias. Última pregunta, Fox. Luis, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. ¿Ustedes cómo toman las críticas hacia la América o consideras que son a lo mejor exageradas de que es un equipo corto, que es un equipo que a lo mejor no tiene tanta calidad y que no les va a alcanzar para poder llegar al objetivo que es el título? Muchas gracias. ¿Cómo estás? No, para nada. Siempre se va a hablar, para bien o para mal, del equipo. Eso siempre ha sido así. No es algo que vaya a cambiar hoy ni mañana. Pero somos conscientes de lo que estamos haciendo. Esto mismo se escuchaba al torneo anterior y calificamos entre los primeros cuatro. Pese a lo que se haya dicho, pese a la presión que existiera, tenemos que dejarla de lado. Tenemos que enfocarnos y mentalizarnos en hacer un buen partido, siempre pensar en el partido que viene, en el partido que está en puerta y sobre todo ser un equipo que sepa ganar puntos de local y de visitante. Ser un equipo fuerte, como siempre lo ha sido. Y no tengo duda que se está trabajando para ir mejorando aspectos importantes dentro del terreno de juego y que vamos a ir con el paso de los partidos buscando esa manera de ser un equipo que pueda dar ese espectáculo que toda la gente espera. Y que sobre todo, te vuelvo a repetir, que sigamos manteniendo esa línea de cosechando puntos que al final de cuentas no es lo mismo trabajar con una derrota a haber ganado un partido. Entonces, eso es importante también para todos nosotros. Es un aliciente saber que estamos pagados en el equipo más grande del fútbol mexicano, en el más ganador y que tenemos que representarlo como tal, con toda la determinación, con todas las ganas de trascender. Gracias, Luis. Listo. Gracias. Si me aguantan un momentito, gracias, Luis, por la conferencia. Gracias, Luis. Un saludo. Por Leo Poyal. Muchas gracias. 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 Gracias.